muy buenas amigos sean todos bienvenidos al canal bienvenidos nuevamente al capítulo que sigue de launch box y big box como todos saben y como pueden ver pues ya hemos mejorado la calidad del audio gracias a este micro nuevo y pues también para recordarles sobre el sorteo de las licencias perpetuas que ustedes que les voy a estar dando a los ganadores aparte de eso dije también en este sorteo que independientemente de que haya dos personas que vayan a ganar las licencias perpetuas a todos los demás le voy a facilitar una que le va a servir por un año completo después de pase ese año no le va a actualizar la aplicación se va a quedar en la versión que esté pero o sea va a poder descargar las otras actualizaciones pero no sin las características si no son de que tenga esa esa nueva versión de launch box vamos a seguir entonces con lo que es este capítulo nos toca hoy lo que es el emulador dolphin para nintendo ven que para huir luego en el próximo capítulo veremos otro vídeo completo para lo que es temo y nintendo win entonces vamos al primero que lo primero que deben saber es que le voy a compartir el emulador ya configurado en la versión más reciente que fue en diciembre del año pasado fue la versión 59 81 de la 5.0 y dejemos a decirles que esta versión de la 5.0 incluye en el mando de del mando de la wii incluye la opción motion plus la opción que solamente podríamos utilizar en las versiones que están por debajo de las 5.0 y la idea y chiruca también que era donde yo mostré cómo configurar celda ahora pueden utilizar el perfil de celda aquí sin ningún problema y también que aquí saben todos cómo poder migrar esos perfiles a las carpetas que tienen en sus documentos eso yo lo había aplicado en el vídeo de celda si quieren vayan y refresquen la memoria con ese paso bueno gente miren lo primero que vamos a hacer es descargar el emulador descomprimirlo y abrirlo cuando ustedes lo abran por primera vez es él le va a salir posiblemente un mensaje diciéndole que el idioma del sistema operativo no soportado eso lo que tienen que hacer es irse a tiene que irse a configuración y interfaz y ahí le van a poner el idioma le va a salir en idioma del sistema así ustedes le van a poner idioma español y vamos a buscarlo español 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 para tomar el español le va a decir que debe renunciar para que resultan los efectos eso en el caso que se lo pida lo cierran y lo vuelven y lo abren y listo ahora sí vamos a empezar con la configuración inicial primeramente vamos a ir otra vez a configuración esto acá no lo toquen en general interfaz y ya va a estar el idioma en español o sea el idioma de la interfaz gráfica del emulador audio se queda tal cual está si sale diferente el motor de audio en otro que sea cup entonces pongan le ex audio 2 es el nuevo plugin de audio que incluso lo vemos en semo en que acá el idioma le va a salir en inglés ponganlo en español seguimos a la pestaña de wii y hay esta opción que dice usar modo para el 60 va a salir posiblemente desactivada activen esto es para que algunos juegos son de 50 el emulador reforce aire a 60 fps la relación de aspecto 16 0 1 16 9 y el idioma de sistema también de la wii en español los directorios esto es para añadir por decirlo así todos los juegos que ustedes tengan de la wii u por ejemplo si yo me de la wii perdón por ejemplo si me voy a las box y voy a buscar mi carpeta de los juegos que hay que la tengo y le voy a seleccionar y me va a agregar esa ruta y cuando yo salga salga de esta ventana esto acá tampoco lo toquen cuando salga de esta ventana automáticamente me va a cargar todos los juegos de wii o en su defecto de game que yo tenga en esa carpeta que yo le indique pero esto no lo vamos a necesitar ya que ustedes saben que vamos a correr el emulador a través de la box entonces seguimos después de configuración vámonos a gráficos es de la parte más importante y la parte en la que quiero que haga más ese enfoque más porque es en la parte que voy a hacer más énfasis primero que nada me yo quiero que sepan que los gráficos integrados no son buenos para emular ningún juego ningún emulador que se respete va a funcionarle correctamente a ustedes con gráficos integrados porque son gráficos integrados precisamente entonces como ustedes saben que los gráficos integrados no dan para nada mi sugerencia es que traten de conseguirse una tarjeta gráfica por lo menos de un día pero que sea una tarjeta gráfica independiente entonces seguimos amigos porque los vídeos que van a venir en adelante que son ser muy rp cc3 sí que van a comer mucho procesador entonces seguimos procesador y gráfica seguimos pestaña general motor gráfico le va a salir quizás porque yo no voy a pasar configurado como les dije que sale salga en open gel pero van a elegir direct direct 3d 11 trae también un vulcan pero eso es experimental puede causar el glitch en el juego así que yo les recomiendo este en direct 3d 11 el adaptador le va a salir su tarjeta de vídeo o el render básico esto que dice microsoft basic render driver es lo gráfico integrado en mi procesador y esta es mi tarjeta de vídeo entonces acá la relación de aspecto expandir a la tamaño de la pantalla puede ser que le salga en 16 9 pero esto es panorámico y no se lo recomiendo porque la pantalla no va a llenar les recomiendo estirar a la ventana no todos los juegos son panorámicos por eso esta es la mejor opción entonces sincronización 20 cara activa un grito me olvido abrir esto ahora si seguimos sincronización vertical activa usar pantalla completa activa también seguimos a la próxima pestaña mejoras yo lo tengo recalado a 2k este emulado se puede calar hasta 4 y 5k para mí si yo no tengo un televisor 4k está para mí es la más recomendable para todo el que quiera jugar con una buena resolución en el juego que esté viendo y para que aproveche su televisor a 1080p que sea grande ahora si usted no le va bien con esta resolución ponga el de 1080p igual se va a ver súper bien si le va lento con 1080p llévelo a 720 ahora por debajo de 720 se va a ver feo fea la imagen del videojuego por eso yo lo recomiendo gama baja 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 720 gama media 1080p gama alta 1440 que es 2k o 4k o 5k si ustedes quieren si tienen televisores 4k claro yo lo dejo acá en 2k el antialis y le voy a poner dos solamente porque es una resolución altísima la que tienen no va a necesitarlo mucho pero para que termine darle el alisado a los bordes vamos a ponerle 2x del ms a o el el antialis y el filtrado anisotrófico yo lo llevo a 16 pero pueden quizá poner en 8 o 4 yo lo llevo a 16 para mí está bien 16 sombreadores es desactivado esto viene activo copia de fb a escala soy inactivo si se deja y esta opción también se llama force 24 bit color también viene activa y se deja a sí mismo arreglos temporales esto acá no se toca se deja está bueno si le sale esto acá en la mitad llévenlo a rápido y ya no toque más nada de ahí en avanzado acá le voy a mostrar algo importantísimo para aquellas personas que van a utilizar texturas en algunos juegos como por ejemplo el super mario sunshine se pueden poner texturas yo mostré un vídeo cómo hacerlo pero vuelvo y los repito si vamos a texturas para x juego el que sea tienen que activar cargar texturas personalizadas y precargar texturas personalizadas y listo con esto él le va a buscar las texturas que ustedes tengan en la carpeta que yo mostré en este vídeo de super mario sunshine y no va a tener ningún problema como yo no voy a usar texturas en esta prueba no las voy a activar ninguna de las ya que las voy a quitar listo ya hemos terminado con la parte gráfica ahora nos vamos con los mandos los mandos amigos en discos aparte de que te van a tener el emulador ya preconfigurado por decirlo así van a también a degustar de mis perfiles de controles que yo tengo acá yo tengo un perfil para mario galas y unido un perfil para metro y uno para danza y crónicos otro para hacer de skyward y así por el estilo cada uno de esos perfiles gente yo lo he configurado con mi control de playstation 4 si ustedes tienen controles genérico o de exos 360 o de exos one no sabría si la configuración cae en la misma posición de los botones de ese control pero igual siempre van a ser modificables cuando ustedes lo elijan y los cargue perfecto entonces salimos de acá el perfil de game que también van a tener dos perfiles de control de game que son lo mismo básicamente van a tenerlo ahí y van a moverlo sin ningún problema amigos como lo ven acá correcto entonces voy a cerrar acá cerramos aquí en cerrar y hemos terminado de configurar el emulador amigos de mb si no le mostré algo acá bueno mire esa opción que está ahí que dice usar pantalla completa es obligatoria para cuando usted corre en el emulador a través de la de las box él se ejecuta en pantalla completa inmediatamente usted elige el juego que quiere jugar si no le corteja esa pantalla esa opción perdón que se llamó esa pantalla completa cuando usted reproduzca un juego se va a abrir el emulador y va a abrir el juego como que usted tuviera corriendo lo del emulador por eso les dije active en esta opción no hay un comando específico para que se para que los juegos cuando se ejecuten se abran en pantalla completa todavía para dolphin y para hacemos tampoco en las box por eso hay que buscársela y ver cómo uno hace que se pongan así ustedes van a ver la prueba cerramos acá y hemos terminado de configurar el emulador completo ahora nos vamos a ir a la parte de las box que es la parte más importante del tutorial como siempre pueden dejar su like en el vídeo gente van a tener en la descripción del vídeo el disco de sede de las box en el cual van a tener todo lo que yo he mostrado de las box todas las configuraciones todos los emuladores los runes todo eso está en el disco de las box de este canal van a tener también el enlace a mi segundo canal que está un poco en activo pero como siempre digo es bueno estar de ambos lados entonces como ya saben hemos tenido los capítulos de nintendo la nes clásica de super nintendo de sega genesis de nintendo 64 y ahora vamos con este dolphin para gamecube o win o win entonces herramientas gestionar emuladores y le vamos a añadir entonces si se fijan acá yo le había aplicado hay una nueva versión oficial de la voz que así que ha sido descargada y se encuentra lista para estar al querer instalarla eso es eso que me salió ahí ahora que no estaba planeado es las actualizaciones que van saliendo que les dije y van aplicándose automáticamente a su aplicar a su aplicativo de las box siempre que ustedes tengan sus cuentas con esta característica activa que usualmente va a ser la que le voy a dar por un año a la mayoría y las que son perpetuas porque para toda la vida también lo van a hacer ahora estamos estamos en las box 9.0 estamos en la 9.1 cerramos y como dije vamos a herramientas vamos a gestión de emuladores añadir aquí están los emuladores que vienen pre configurados para la aplicación pero como ya yo tengo dolphin no lo voy a descargar porque no me va a descargar la versión que yo tengo que es la más reciente no me la va a descargar entonces que sigue amigos sigue lo siguiente vamos a navegar vamos a ir donde tenemos el emulador que yo les voy a compartir que ustedes van a alojar en algún lugar no sé dónde en algún lugar que usted decida vamos a ir a buscarlo dolphin dolphin 2017 12 2 y elegimos el punto except como siempre el ejecutable del emulador en las plataformas asociadas ya es por defecto por ser un emulador pre configurado me va a asociar el emulador a las dos posolas que son nintendo genkiu y nintendo wii y aquí en el script amigos importante aquí hay un script que se necesita para cuando se ejecuta en pantalla completa y ustedes le den a la tecla escape o esquina del teclado el juego se cierre hay un script ahí que lo vamos a poner ahora voy a darle a aceptar y déjenme ver si ahí está ese es el script que se necesita para que cuando ustedes le den a la tecla escape en el alien dice escape se cierre el juego y usted vuelvan a big box si están en big box o a la box box y están en la box box ok vamos a salir vamos a regresar a dolphin y vamos a escribir y le vamos a pegar ese código ese comando aquí se puede hacer muchísimas cosas en esta pantalla de escribir entonces ya tenemos configurado el emulador ahora que vamos a hacer vamos a añadir juegos como siempre la vieja fiel herramientas importar archivos runs siguiente añadir archivos yo no voy a añadir más de dos juegos porque ustedes saben que se va a tardar más de cargando los previews las imágenes etcétera etcétera solamente voy a descargar dos o sea voy a importar dos juegos solamente las bots yo los tengo acá voy a importar uno de game que uno de wii vámonos con el de en que primero va a ser el de game que usó un calibre 2 juegazo y el otro va a ser de la nintendo wii y aquí me voy a importar a bueno como quiero primero agregar la nintendo 20 es mejor que solamente importe de game que y luego haga la importación para la de wii no se vamos a coger otro de game que podría ser el blog y robar otro juegazo vamos a dar a siguiente aquí vamos a poner nintendo 20 para no tener eso es para tener un orden no tener mezclado los juegos de game que y lo de wii tienen que hacer este proceso para los juegos de game que y luego hacer el mismo proceso para lo de nintendo wii tengo ya me cubre ahí está automáticamente me va a elegir dolphin usted sabe que del fin van a tomar el mismo proceso para la de wii igual le va a traer el 12 siguiente usar mis archivos en la ubicación actual o sea me hizo que lo dejen de mismo están y que menos carga desde ahí vamos a siguiente acá le contigo que me traiga los vídeos en alta calidad y los temas que pueden ver en big box vamos a darle a esta siguiente ahí están los dos los dos isos y vamos a esperar la opción de añadir carpeta yo había dicho en el episodio anterior de la nintendo 64 que la opción runes solamente sirve para consolas arcades ya sea para super nintendo para la para cualquier tipo arcade que use de runes usted puede elegir la opción carpetas para elegir la carpeta completa con todos los runes adentro y la opción añadir archivos es más como para los juegos que utilizan otro tipo de formato de juego días rp cc3 diga se hacemos el mismo como vieron aquí dolphin que utilizada es iso en vez de runes y así por el estilo vamos a esperar ya está terminando y terminó de importar los dos juegos para la gente entonces como ahora pueden ver acá dice que se añadieron dos juegos y me ahora me parece acá intento 20 y aquí tienen los juegos bien en el sol calibur y miren acá el blog y robert vamos a ver algo amigos que se me olvidó hacer o si lo puedo hacer otra vez ok se me olvidó añadirle en los vídeos acotejar la opción de vídeo de alta calidad no lo hice y por eso no me lo descargó y vamos a decirle que lo descargue ok también vamos a elegir un solo vamos a coger de alta calidad el vídeo para este juego será suscrito te gustaría continuar así así vamos a esperar que descargue descargue ahí que ver entonces aunque los temas los vídeos lo vamos a ver es en big box yo le quité la opción para que no me lo muestre aquí si quiero puedo hacer que me lo muestre acá en la box pero me un poco molesto yo prefiero verlo más en big box entonces vámonos a big box vámonos a big box para verlo en big box y probar los juegos luego volvemos agregamos los de wii y probamos los de wii también ok entonces si se fijan ahora antes tenía solo nintendo 64 super también la base a genesis y ahora tengo bien que esperar fíjense que aquí sí puedo ver el vídeo que se descargó en hd de juego el privy de juego y tengo también en soul caliber aquí también entonces vamos a probar soul caliber 2 uno de los mejores títulos los mejores uno de los mejores títulos de fighting que tuvo la consola en su momento uno de los mejores 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 de todos bien puede ser que ya corte el vídeo y haga otro vídeo cortito solo para que veamos agregar en la de los ojos de wii porque no quiero hacerlo muy largo y quiero hacerlo por separado cada el emulador bueno es el mismo emulador lo que digo es cada cada agregado de cada emuladora las box lo puede hacer por separado entonces que que tiene especial esta versión del emulador que me trae a este personaje por eso que digo que fue lo mejor lo más innovador cada soul caliber en cada en cada juego me ve el audio como está de todo pero está bien el audio cada cada soul caliber en cada consola trae añade personajes que no son del mismo su cargo por ejemplo la arena son caliwork que yo creo que está en playstation 2 o en el 3 creo que te incluye a kratos o no sé si lo estoy confundiendo con el mortal komba 9 ahí lo ven en la rueda para hacer 7 fps sin ningún problema para atrás me va a tirar para abajo la tené yo todavía no me falta otra ganando nada más no me voy a tirar un par de bombazos hoy si me acuerdo como era o sea me tenía que poner a nice pero es uno de los personajes más pesados el más pesado es lo que dan más duro es pesado pero te da unos puestazos que te dejan muertecito el niño para atrás bien y cuánto era el combo de cuánto era el combo me estaba haciendo bueno entonces ahora si le doy a skate me saca del juego sin problema y puedo seguir puedo seguir puedo seguir con otro otro juego vamos con otro juego vamos a ocultar esto ya entonces puedo seguir con otro juego yo también les había enseñado a ustedes que el control me funciona o sea que vamos a probar otro juego o sea que vamos a probar otro juego el otro que agregamos que fue el bloody roar y vamos a dejar el video hasta ahí para vernos nuevamente de una vez en el de viendo agregando lo de wii ya el emulador está configurado para las dos consolas tanto para gamecube como para la web pero no quiero ya quiero tenerlo todo organizado todo bien separado explicado entonces voy a hacer otro vídeo un poco de gameplay probando algo de wii ok y todo a 4k a 2k como lo están viendo sin ningún problema me he realizado lo que tienen ese juego tan buenísimo y todo 2k y todo 6 1 y todo 2 3 y todo y todo 1 2 2 3 2 3 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!